yo estaba así, relax en mi pedo, viendo moscas y en eso me dormí y desperté con un chingo de menciones pero un chingo de menciones del Daric 28 creo que es y de, ay, ¿dónde dejé mi tinta, güey? ay, no, creo que dejé mi tinta en casa de Aldo, bueno y de Chris Green y yo, pues, ¿ahora qué hice? así mucha gente como que etiquetándonos y diciéndome gracias Daric por donarme un riñón y ahora que yo sabía hace 8 o 7 años que yo era crush del Conter y de Daric y me acuerdo que hasta les tuiteé como que su fandom empezó a tuitearme y así el dato y yo, ajá, y justo me metí a ver la conversación que tengo con el Daric Daric, Daric 24 de abril del 2016 jajaja, acabo de ver tu canal y el video jaja, carita feliz, un gusto y de dos así y me pone hola, no me esperaba el follow qué buena onda ahora eres mi esposa y yo, jajaja ¿ah, sí? y me pone vayamos a ser una de mil a Disney y yo invito tú pagas, ok, no y le puse XD y listo nunca más volví a tener contacto con él hasta el domingo turen y ya entonces veo toda la mención y así y yo, qué pedo, qué pedo, qué pedo y le tuiteé oye, qué pedo, ¿ahora qué hice? ¿por qué tengo tantas menciones, güey? y me envía hola, Miranda lo del tuit fue hice un video de hackers con Chris Green y perdí y puso un tuit un poco raro te paso el video cuando lo suba está bueno le puse jajajaja ok, vale ya me puso el domingo Miranda, te dejo el video por si aún no lo viste XD el XD dolió entonces y creo que al counter le contesté un tuit justo por esa época porque también como que me spameaban con eso entonces me gustaría ver el video, güey no lo he visto pues el domingo yo estaba ahí con Higilia Hale y el Curioso y el Aldo ojalá es verlo o qué XD ¿crees que se vaya a escuchar el video? a ver